Yo no valgo por lo que he dicho, yo no valgo por lo que he renunciado, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo, yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi morrio, es el amor de este pueblo y por Perú. Quiero decirles que como dijo hace muy poco tiempo Cristina, a Evita no la tenemos que recordar solamente en el pasado, Evita está en el presente, Evita hay que recordarla en el mundo, en el mundo que vivimos, y fue Evita, compañeros y compañeras, la que con una claridad intensa, y no una claridad de analista política, sino la claridad de una mujer que vino desde abajo, de una mujer del pueblo, de una mujer que supo pensar con el corazón, anudar corazón y razón, y con esa claridad supo decirnos algo que no tenemos que olvidarnos nunca y mucho menos en este momento. Y ella nos dijo que la oligarquía, que el capitalismo salvaje, y que la oligarquía entreguista, los sirvientes de la oligarquía, supieron siempre que es indoblegable un pueblo consciente de sus derechos. Por eso es que nosotros, después de 12 años que no han sido nada fáciles, pero que fueron años felices, después de esos 12 años donde recuperamos derechos, donde además supimos que había derechos que habíamos olvidado, donde nos reencontramos con décadas y décadas de luchas anteriores, es que nosotros, en este año, tenemos que volver a hacer valer lo que vale un pueblo cuando es consciente de sus derechos.